¡Papá! ¿Papá esta mona tu nieta? Y es española. Besos, caridad. ¿Cómo es eso de que vives con otro viejo? Escribe tú, papá, que tienes más tiempo. ¡Es la hora de gritar! ¡Amén! ¡Eso es la puerta abajo de la puerta! Papá. No, no. Querido papá, hay días que te olvido, es verdad. ¿Cómo es cierto que ya no puedo abrazarte, ni besarte, ni encontrarte en la casa? Tu vida y la mía solo están en los recuerdos. Solo se encuentran en ellos. Pero la vida y lo cotidiano, el hastío y el placer, y el tiempo que se va, sin dejar tiempo a los recuerdos. Y aunque también es cierto que uno no los persigue, ellos se aparecen. Entonces duele mucho cuando mi mano no te encuentra. Y duele no verte, papá. ¿Cómo estarás ahora? ¿Cómo serás sin mí? La memoria es un animal que duerme y se despierta. No, no. Come, duerme y se despierta. Y cuando lo hace sin querer nociera el alma, y con ella todo lo que le rodea. Hay días en que su garra se vuelve más dulce o más amarga. pero ahí está siempre ella, esencial, callada, eterna, urgente. Hay días, hay días, papá, que me muero por hablar contigo, por oír tu voz. Necesito tus palabras, y en tus brazos, y en tus brazos olvidar el mundo. Hay días que eres Dios, papá, y eso borra la distancia entre nosotros. Entonces descubro que me lates dentro, muy dentro, resguardado, interno, en mí. Yo te quiero mucho, papá, y no me importa si a veces no te escribo, porque cuando lo hago, la vida se me va en ello. Ojalá mi cariño te despierte, para que tengas un buen día. Ojalá tengas un buen día. Yo te extraño, y hoy quiero pensar más en ti. Hoy voy a pensar más en ti, para estar juntos de nuevo, una vez más, con todo el amor del mundo. Tu hija.